Hola y bienvenidos al primer capítulo de programación en Python en el cual vamos a ver desde los temas más simples hasta los temas intermedios hasta posteriormente pasar por temas ya más complicados que pues se refieren a temas relacionados como por ejemplo hacer recuesta a servicios en internet, hacer scrapping, utilizarlo un poco con inteligencia artificial pero vamos a empezar primero con cosas muy simples para que se tengan las bases necesarias para este tipo de cosas lo primero que vamos a hacer, si no tienes un ID o si ya tienes un ID en específico para Python pues entonces utiliza ese ID el ID es donde tú vas a programar, si no tienes lo que necesitas hacer es descargarte Visual Studio Code yo recomiendo que se utilice Visual Studio Code porque es uno de los mejores ID precisamente para muchísimos lenguajes no solamente para Python sino que tienes Dart, tienes Go, tienes JavaScript, tienes PHP incluso pues tienes un sinfín de lenguajes que puedes utilizar aquí entonces lo primero que vamos a hacer es descargarnos este ID y después de que hagamos eso y lo abramos vamos a dirigirnos a esta parte donde están las extensiones aquí si usted lo tiene español o inglés pues ya no se preocupen esto es muy gráfico le damos clic y aquí vamos a buscar dos extensiones muy importantes de Python unas que nos van a ayudar a completar código y otras que nos van a ayudar para que pues esté instalado Python y precisamente podamos utilizar este lenguaje entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí vamos a escribir Python aquí vamos a ver aquí se me fue una letra es que como tengo el micrófono arriba del teclado es un poco complicado a ver, genial, aquí solamente poner esto es más que suficiente la primera opción que le va a aparecer va a ser justamente esta que es Python puro, así muy sencillo en el cual es básicamente el lenguaje el cual ustedes van a poder utilizar precisamente para empezar a codificar pues todo lo que ustedes deciden lo único que a usted le va a aparecer es justamente así el botoncito de instalar y pues usted lo único que tiene que hacer es darle clic instalar y en automático ya les va a aparecer igual que a mí que es desinstalar o deshabilitar también van a instalar esta otra extensión que es Python for VS Code que nos va a permitir precisamente que nos complete palabras, que haga ciertos atajos entonces es muy sencillo, no es muy complicado y está bastante práctico entonces ya que instalamos estas cosas, ahora sí, nos vamos a dirigir precisamente a una carpeta o vamos a crear una carpeta, lo que vamos a hacer es donde dice File vamos a darle clic, vamos a ir precisamente a donde dice Open Folder o abrir una carpeta ustedes pueden crear la carpeta donde ustedes quieran yo la creé justamente aquí donde dice Imágenes ya que estoy dentro de Imágenes, ustedes pueden crear una carpeta, darle clic crear una carpeta y listo yo ya la tengo creada que es esta que están viendo justamente aquí también aquí tengo algo de HTML que es otro de los cursos que está en la aplicación y que también está en YouTube entonces lo que incluso en la página web que ya está en proceso o si no ya salió, no depende cuando vean el video entonces yo aquí ya tengo justamente en mi carpeta lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta y darle a seleccionar carpeta o sea vamos a darle clic a la carpeta y luego a seleccionar ya que hicimos eso nos va a abrir en automático esto va a estar vacío, no va a haber ningún archivo para agregar un archivo de Python nosotros tenemos la opción de darle clic justamente aquí en esta como hojita que tiene un signo de más donde dice agregar nuevo archivo o mejor dicho nuevo archivo o simplemente nosotros podemos darle clic derecho y agregar, en este caso vamos a hacerlo mediante este iconito y aquí vamos a ponerle el nombre que nosotros queramos que se va a llamar código ok, punto, ojo aquí hay que ser muy estrictos aquí es punto pi aquí siempre tienen que poner punto pi porque es la extensión que utiliza el lenguaje Python para que pueda correr o sea si tú no le pones punto pi no te va a servir de nada hacer el código porque no te va a correr entonces es importante que aquí tú puedes elegir el nombre que quieras lo que tú decidas pero posteriormente tienes que poner punto y pi eso es importante eso es obligatorio sí o sí ya que le dimos nombre ya que le pusimos la extensión punto pi le damos enter y nos va a aparecer en automático ya esta opción ya nos va a aparecer que es lenguaje Python si se fijan el simbolito que está aquí es el símbolo de Python entonces ya nosotros vamos a poder empezar a escribir código lo primero que vamos a ver hoy de manera muy rápida porque ya en los siguientes videos es donde vamos a empezar ya más complicada que vamos a hacer primero muy sencillo vamos a utilizar un simple hola mundo para escribir para que te muestre algo en pantalla en Python que es lo que tienes que hacer muy sencillo escribe sprint en automático lo que instalamos nos va a completar algunas palabras o sea si les aparece justamente ustedes no se ponen print y les aparece la opción simplemente denle enter y en automático se los va a poner ustedes ya simplemente ponen los paréntesis y lo que vamos a hacer es justamente dentro de este paréntesis vamos a poner lo que nosotros queremos que se imprima en pantalla en este caso vamos a poner hola mundo que es lo típico que todas las personas ponen cuando se inicia a programar aquí no se necesitan realmente poner punto y coma porque esto no es c++ ni es c entonces puedes poner punto y coma no pasa nada pero pues aquí no se necesita entonces lo vamos a dejar así y ahora para correrlo muy sencillo aquí a ustedes probablemente les aparezca sin esta terminal lo que vamos a hacer es donde dice le vamos a dar clic aquí arriba donde dice terminal y agregar nueva terminal ya queremos agregar nueva terminal lo único que vamos a hacer vamos a presionar vamos a dar clic aquí abajito clic izquierdo y vamos a presionar alguna tecla ahí ya nos aparece ahora lo que vamos a escribir para que nos corra esto que escribimos en pantalla vamos a escribir la palabra python ajá python y posteriormente que escribimos python vamos a poner el nombre de nuestro archivo que se llama código pero para que se autocomplete sin necesidad que tengan que escribir todas van a dar van a hacer bueno van a hacer clic en el simbolito que está justamente que está una flechita a ver vamos a ver si me parás que está una flechita hacia allá y otra flechita justamente hacia acá que es el el tab si no estoy equivocado entonces lo único que van a hacer es darle clic a ese lugar le van a dar clic cuando estén aquí abajito y en automático se lo va a completar si no se los autocompleta muy sencillo simplemente escriban esto tal y como está aquí esta diagonal este punto y esta diagonal y el nombre de su código con la extensión .pi y listo no va a haber ningún problema ahora ya que hicieron esto le vamos a dar enter y si se fijan ¿qué ocurre? nos aparece hola mundo entonces ya hicimos nuestro primer programa en python el cual es un lenguaje muy sencillo muy fácil de entender aquí esto lo vamos a quitar control c y precisamente aquí le vamos a guardar y ya entonces ya hicimos nuestro primer programa en el siguiente video vamos a ver cómo hacer comentarios cómo declarar variables y un sinfín de cosas que son más prácticas entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo de programación básica en python vamos a ver